Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar estudiando este día Génesis capítulo 42, pero antes de eso vamos a empezar con una oración. Padre Santo, Padre Nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, que a través de este estudio que tú nos des, Señor, sabiduría, entendimiento y que nos ayude a entender tu palabra y todo lo que en ella se encuentra, Dios mío, y cómo poder aplicarlo y cómo poder aprovechar de estas enseñanzas, Señor. Señor, te pido que hagan nuestros corazones blandos y nuestras mentes, Señor, dispuestas para recibir tu palabra y que germine y que prospere en nuestras almas y que nos ayude y que nos edifique. Te pedimos todas estas cosas confiando que así serán hechas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. 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 Volviendo a Génesis capítulo 42, en continuación de la historia de José, que ahora es gobernador de Egipto, segundo al mando después del faraón. Y el versículo 1 lee así en el nombre de Jesús, dice, Sabiendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y le dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, De la tierra de Canaán, para comprarle alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, Espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, No, para no ver lo descubierto del país, habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos dos hermanos, hijo de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, Eso es lo que os he dicho, afirmados que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Así que vamos a pausar ahí. Estamos en el versículo 15. ¿Verdad? En estos primeros versículos estamos viendo como un recuento de unos actos. ¿Verdad? No hay mucho que exponer aquí. Se entiende que está pasando la hambruna por toda la tierra. Y parece que ha llegado de otras personas que han venido a Egipto a comprar grano, trigo. Llegó esa palabra a Jacob. Así que Jacob le dice, Mira, este, vayan hijos míos, compren. Vayan a Egipto y hagan compras de víveres porque estamos pasando hambre aquí. Y escuché que tienen allí alimento para darle a todo el mundo. Entonces, salen estos 10 hermanos, pero salen 10. Sabemos que ya José está allá, era el gobernador. Y él se quedó con Benjamín. Jacob se quedó con el hijo menor pensando que quizás le podría pasar algo a él también. Y pienso que en parte también él no confiaba en sus otros 10 hijos porque los retuvo de ellos. Porque piensa, son 10 hombres que podrían cuidar al menor fácilmente. Y no era que él era un niño allá. Y era quizás un adulto porque ya habían pasado bastante años. Entonces, cuando ellos llegan allí, José inmediatamente sabe, se da cuenta quiénes son. Y se pega a acordar de todos los sueños que estuvo, que tenían que ver cuando las estrellas se doblaban y cuando las espigas de trigo se doblaban delante de él. Pero a todas estas, José no les revela nada, sino que dice aquí que los trató ásperamente. No reconocieron la voz de su propio hermano, pero también vamos a ver más adelante que había un intérprete. Eso él no le habló tampoco en hebreo, sino que le habló en el lenguaje de los egipcios. Eso piensa que desde el tiempo que estos hombres salieron, desde que José salió de entre sus hermanos cuando lo vendieron, ya ha aprendido el lenguaje, las costumbres y todo lo que este país tiene que ofrecer. De igual forma, cuando nosotros empezamos a decirle un empleo nuevo, un trabajo nuevo, es bueno que rápidamente aprendamos lo que nos toque hacer, nuestro deber, nuestra obra, para poder hacerla bien. Y de igual forma también el cristiano. Cuando uno acepta al Señor, uno tiene ese deseo de conocer a Dios y acercarse a Él. Y por eso uno aprende muchas cosas, pero a veces vemos que a través del camino la gente como que se cansan o no reciben lo que están buscando de tan, a la velocidad que ellos quieren y como que se congelan en su camino. Y vemos que se aguantan y como que se trancan, ¿verdad? Como que no crece el crecimiento espiritual, como que cese un poco. Y es porque ya no tienen el mismo gozo, el mismo fuego que al principio. Y con eso, ¿verdad? Es algo que tenemos que ser bien cuidadosos como cristianos, que debemos seguir así buscando, acercándonos al Señor. Este, y poniendo en práctica todo lo que aprendamos. No tomando pausas, ni tomando, este, como decir, vacaciones espirituales. Porque no funciona así, esto es un estilo de vida que comienza y hay que luchar para poder alcanzar la gran recompensa que ofrece nuestro Dios, que es la vida eterna. Pero estamos viendo aquí, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero ahora, José se le pone, es como José está haciendo a sus hermanos pasar por una prueba. Y quizás así Dios lo puso en su corazón, que fuera de esta forma. Porque él era un hombre sabio, aunque no lo crean. A pesar de su juventud, era más joven que todos los diez hermanos que aparecieron ahí. Y aún así podía gobernar todo un país y controlar la economía y los víveres de todo un país. Pero entonces le dice, él los acusa de espías. No entiendo la intención por la acusación, pero él los acusa. Y ellos pegan a decir, no, pero no somos, somos hijos de un hombre, esto y lo otro. Y ellos pegan a dar mucha información. Sin él preguntarle, ellos le están dando mucha información. Nosotros somos diez hijos de un hombre y el menor está en casa y esto. Pero él no le ha preguntado a todo esto nada. Pero entonces cuando ellos pegan a dar toda esa información, ahora él le dice, en esto sabré que no son espías y que son hombres. ¿Cómo dice aquí en el verso 15? Quiere ver si son sinceros. Porque él sabe la historia, él conoce a su familia, pero él quiere ver que tan sinceros son. Y él le dice, bueno, ustedes aquí no salen a menos que uno de ustedes vaya y busque a sus hermanos mientras los otros esperan aquí en prisión. Eso es una prueba bien grande. Porque ahora mismo, yo no sé, si te pones a pensar, Jacob está aguantando a su hijo menor, protegiéndolo. Y estamos viendo ahora que José le está pidiendo que suelte a ese hijo. Ahora hay un conflicto entre el padre y los hijos. Y ahora, ¿cómo ellos van a solucionar esto? Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 16. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no vive Faraón, que sois espías. Entonces, los puso juntos en la cárcel por tres días. Y el tercer día, les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traéis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Así que vamos a pasar ahí. Estaban viendo como él le hizo una prueba primero. Dice, si ustedes no son mentirosos. Vamos a ver si es verdad que hay verdad en ustedes. Porque ya él sabe de lo que ellos son capaces. Ellos son capaces de cosas horribles porque estaban dispuestos prácticamente a quitarle la vida a él. Pero Dios tenía un plan para él. Y le dice, vamos a ver si es verdad lo que ustedes dicen. Pero los puso, los hizo pasar por un poquito de sufrimiento, tres días en la cárcel. Y tú dirás, ¿qué clase de hermano le pagaría a sus hermanos así con prisión por tres días? Pero recuerden que él pasó años en la prisión por causa de ellos injustamente. Solo que ellos estarían pasando, sería justo. Porque hay que pagar, ¿verdad? Por las cosas que uno hace. Y mejor es pagar por ellas aquí que pagar más adelante cuando venga Jesucristo. Y tengamos que pasar por el juicio. Mejor es pagar por todos nuestros males ahora y estar listos y preparados y sin culpa. Para que cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Y recoja a los escogidos que no haya con qué reprocharte en ese día. Pero él los tiró a la cárcel por tres días. Y después los saca y le dice... Lo interesante es que le dice ahí en el verso 18, al tercer día dijo, haz esto de vivir. Él le dijo exactamente en quién él creía. Yo temo a Dios. Ahora, pónganse a pensar que él está dejando saber que él teme en el mismo Dios que ellos. Pero ninguno de ellos dijeron, nosotros también. No hubo esa relación. Porque había como todavía en ese momento había un poco de... Diría como maldad, como insinceridad en esos hombres. Ellos no están diciendo nada. Y él le está diciendo, el supuesto egipcio, porque ellos lo conocen como el gobernador egipcio. Le está diciendo que él teme a Dios. Al Todopoderoso, al Dios de Israel prácticamente. Al que creó los cielos y la tierra. Porque cualquiera que sabe un poco de la historia egipcia, los egipcios no creen en el Dios de Israel. Ellos creen en todos los tipos de dioses que parecen perros, aves, gatos, cuantas... Ellos creen en muchas cosas, en el sol, la luna, las estrellas. Ellos creen en todo. Pero aquí José le está dando como una salida. Yo temo a Dios. Le deja saber. Entonces, que es bien interesante. Pero ellos no aprovecharon de eso. Ni dijeron, mira, nosotros también creemos en el Dios Todopoderoso. Porque cuando hay dos hermanos, ¿verdad? Dos o tres en su nombre, ahí estará él. Pero vemos que algo había. Ellos dirían que ellos son como los... Como el cristiano que está en la iglesia, pero va por compromiso, no porque quiere estar ahí. Como que no son sinceros con su creencia. No son sinceros en el amor hacia Dios. Ni en el temor que le tengan a Dios. Entonces, él los envió, ¿verdad? Dice, hagan esto. Si traen a sus hermanos, no morirán. ¿Verdad? Les seguiré vendiendo. Tendrán de todo. Pero el verso 21 dice... Entonces, Rubén le respondió diciendo... No sabré yo y dije, no peguéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también, se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón. Y lo aprisionó a vista de ellos. Así que vamos a posar ahí. Así que cuando él le dice esto a todas estas... Y por eso uno... Uno tiene que ser cuidadoso porque uno no sabe quién entiende. Mi esposa me lo dice a mí. Hay gente que entiende lo que uno dice en otro idioma. Él estaba ahí haciéndose pasar como que no entendía. Pero él escuchó toda la conversación. Ellos están diciendo, mira, esto no está pasando por lo que le hicimos a José. Y estando José ahí delante no lo reconocían. Ellos sabían que todo este mal que le estaba viniendo era por el pecado. Ellos tenían en parte una culpa. Ahora vivieron todos esos años sin problemas. Ahora están teniendo culpa, culpabilidad de la maldad que hicieron. No lo habían olvidado en estos años. Dice que él nos rogaba cuando nos... Pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea, me imagino que él estaba ahí suplicándole entre lágrimas, entre llanto. Que sus propios hermanos no hicieran el daño que le hicieron. Que no lo vendieran. Que no lo tiraran a ese foso. Al pozo seco donde lo tiraron. Pero algo que ellos dijeron, lo primero que sale de sus palabras es, verdaderamente hemos pecado. Al menos llegaron al conocimiento de que sí, han reconocido que están mal. Hay gente que no pueden reconocer que están mal y por eso no echan hacia adelante. Por eso no crecen. Por eso no pueden establecer una buena relación con Dios. Es porque no quieren reconocer que lo que ellos hacen está mal. Buscan excusas. Usan cualquier pretexto para decir que ellos están bien o para justificar sus malas acciones. Y he conocido a mucha gente así. Le buscan todas las cosas. Si la Biblia no lo dice exactamente de esta forma o si esto no es así o si no está claro, pues lo puedo hacer. Pero están buscando. Y yo me pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿Y por qué tanto esfuerzo para justificar algo que no está? Aunque sea nada más para justificar tus palabras. Deja mucho que pensar de un ser humano, ¿verdad? De alguien que ama a Dios, supuestamente. Pero justifica ciertas cosas. Y cuando les conviene. No siempre que haya donde está la diferencia. Si fuera una persona siempre, pues es consistente. Pero cuando les conviene, se vuelven bien legalistas. Pero cuando no les conviene, pues hay que ser un poquito más tolerables, ¿verdad? Y eso da mucho que decir. Y cuando uno no reconoce que uno está mal o que uno está buscando un chivo expiatorio para poderle pecar. Uno está buscando una excusa para poder pecar o tener la opción de pecar. Eso es lo que hace la diferencia. Eso hay que tener mucho cuidado cuando, porque uno hace las cosas y cuando uno no reconoce que está mal. Y yo he sido culpable, mucho, todos yo creo que hemos sido culpables en algún momento de tratar de justificar algo que hemos hecho, que no está malo, o eso no lo dice la Biblia, o cualquier excusa. Pero esto quebrantó a José, ¿verdad? Ellos no sabían que lo entendían. Al mismo paso es, tengamos cuidado porque uno nunca sabe quién está escuchando. Hasta lo que uno hace en secreto, delante de los otros hombres, el enemigo te está velando para después acusarte delante de Dios. Este es un mentiroso, este es un falso. El enemigo está también por ahí escuchando. Y no hay nada que tú hagas en secreto que quizás le ocultes a alguien, a un ser querido, a un hermano de la iglesia, lo que sea. Porque también Dios está velando todo. Y Dios va más allá que el enemigo porque Dios puede ver lo que está en tu corazón. El enemigo quizás no sabe lo que tú estás pensando, pero Dios sí sabe lo que tú maquinas, lo que tú piensas. Y vas a ser también juzgado por esas cosas. Así que seamos prudentes, hagamos las cosas bien para que no haya de qué temer, para que no haya de qué ocultarse. Pero esto le quebrantó al pobre joven a José. Eso llega cuando tú escuchas que tus hermanos hablan así. O alguien que tú quieres, o alguien que te dice que está ahí. Cuando tú piensas que tú puedes confiar en este hermano de la iglesia y te está haciendo mal. Esas son cosas que duelen, son cosas que molestan. Y él siendo un hombre con emociones, lo quebrantó, se apartó, lloró. Pero para seguir con él, lo que estaba haciendo fue, se lavó, se preparó. Me imagino que se arregló para que no pareciera que estuviera llorando. Cuando regresó y cumplió su palabra. Porque eso bueno tenía José. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Así que fue y tomó a uno de sus hermanos mayores y lo aprisionó delante de ellos. Él no lo tomó. Lo más probable envió que sus guardias, que lo cogieran. Y cuando ellos te van a coger preso, no es por favor, ven conmigo. Te van a tomar a la fuerza. Te van a llevar aunque tú no quieras. Y me imagino que ellos ahí pendientes. Y quizás habían otros soldados ahí con sus espadas o con sus lanzas. Por si acaso alguien trataba de intervenir. Porque tú no ibas a faltar el respeto a un dignatario o a alguien de tan alto nivel ahí en Egipto. Así que se lo llevan. ¿Verdad? 25, versículo 25 dice. Después mandó José a que llenaran sus sacos de trigo y que devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les tiesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Vamos a pausar ahí. ¿Verdad? Ahora que van de regreso, todo su dinero se le devolvió. José mandó a su siervo, a su mayordomo, que le dieran el trigo que compraron, pero que le devolvieran su dinero. Porque él solamente quería probar un punto. Él lo estaba poniendo a prueba a ver qué tan sinceros eran. Pero mira lo que pasa aquí, que cuando se dan cuenta, dicen, ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es esto? Ahora nos van a acusar de robo. Pero mira lo primero que hacen estos hombres. Acusan a Dios. La realidad es que ellos se hicieron eso a ellos mismos. Ellos fueron los que pecaron. Ellos fueron los que hicieron mal. Porque si tú miras la vida de José y miras la vida de sus hermanos, ves que José, que aunque le pagaban de cierta forma, aunque le hicieran lo que fuera, él seguía haciendo lo correcto y Dios le daba el favor. Dios cuidaba de él. Dios lo protegía. Una situación que parecía imposible, Dios lo levantaba. Pero está pasando lo opuesto con sus hermanos. Todo se está yendo desboronando, como que poniéndose, como que cada vez peor la situación, como que están corriendo más peligro, como que ahora están completamente atemorizados. Y lo primero que hacen es acusan a Dios. En vez de decir, Dios mío, apiádate y ten misericordia de mí, dicen, mira lo que Dios nos hizo. Lo que debieron decir fue, merecemos todo lo que nos pase por el mal que hicimos. Señor, perdónanos. Debieron en ese momento rasgar sus vestidos y pedirle perdón al Señor. Pero no. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora están, Dios nos está castigando. Como si ellos no tuvieran nada que ver por lo que le vienen. Como si ellos no tuvieran nada que ver por esas consecuencias. Versículo 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le decimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andar. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteciendo que vaciando ellos sus sacos, es aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Mira cómo ellos empiezan. Le van contando la historia a su padre. Está preguntando, ¿a dónde está Simeón? Ahora quieren contarle la historia. Mira, papá, esto es lo que está pasando. Este uno nos preguntó, nos trató mal y nos acusó de espías. Pero nosotros dijimos somos hombres honrados. Pero empiezan con que nosotros somos hombres honrados habiendo hecho una deshonra a su propio hermano. Solamente que estaban justificando que no eran espías, pero no eran hombres honrados. Porque hombres honrados no tratarían de quitarle la vida a su hermano ni venderlo como esclavo, ni nada de eso así, ni hacerle daño a un prójimo. Pero empezaron justificándose ellos primeramente. Aún es su padre, no sabe el mal que ellos le han hecho a su hermano. Aún él no sabe esto. Entonces él le dice, también somos hijos esto y lo otro. Y cuando ellos le dicen lo de que tiene que traerle a su hermano y todas estas cosas, a su hermano menor, a Benjamín, y entonces pegan a abrirla, descargar las bolsas de sus asnos. Ahora se dan cuenta que tienen todo el dinero. Y que pasa inmediatamente, el temor le cae. Un temor horrible porque ya se quedó con un hermano. Y ahora como ellos dan la cara cuando ellos parece que le han robado todo el dinero a los de Egipto. Y entonces el versículo 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais haréis es en el mis canas con dolor al seol. Bien interesante como el padre le contesta. El padre dice, ustedes, los acusa ellos, me habéis privado de mis hijos. Y ahora se quieren llevar al chiquito. Pero qué interesante, Rubén que era el mayor y había hecho ya tanto mal contra su padre porque se había acostado con la concubina de su padre. Y también entró en complot para hacer ciertas cosas antes cuando mataron a los hombres. Él y Simeón mataron a todos esos hombres, creo. O sea, fue el otro, no se fue Levi, perdón. Saca la cara. Ahora el el que estuvo primero de acuerdo con hacerle algo a su hermano ahora dice, mata a mis hijos si yo no te devuelvo a tu hijo menor. Déjalo que vaya conmigo, yo lo cuido y si no, quítale la vida a mis hijos. Qué clase de hombre tira a sus hijos así a la muerte como si fueran un objeto. La Biblia dice que uno debe cuidar de los suyos. Que uno debe proteger a los de su propia casa. Cómo que tú vas a a tomarlos como si fueran cualquier cosa en vez de ser un padre que cuida a sus hijos está dispuesto a que los maten. Eso es hablando en el machismo en el que yo soy el más valiente, yo soy el que puedo hacer todo. Pero eso no es una forma. Uno debe ser bien prudente como uno habla, como uno dice las cosas que va que va a decir. porque todo lo que uno dice tiene sus consecuencias. Dice puedes quitarme a mis dos hijos. Qué padre podría hacer algo así. Pero el padre le contestó bien. Le dijo no. No estuvo de acuerdo. Como que no le como que no lo convenció Rubén con su este su heroísmo diciendo yo yo te lo traigo. y si no pues sufro las consecuencias. Puedes quitarme a los dos hijos. O si no le importara. Pero el padre dice no, yo no voy a sufrir este dolor. Si me voy a no quiero morir con este con este dolor prácticamente en el corazón. Si le pasa algo a este pequeñito voy a descender adolorido agobiado al la sepultura al sepulcro. esta historia se vaya se va desarrollando bien interesantemente como vemos la dinámica y como se aplica hoy día entre la entre la vida moderna. Uno dice quizás estas cosas no tienen este quizás esto es una historia y esto no tiene mucho de qué este sacarle provecho pero estamos viendo las dos caras de una moneda. estamos viendo hermanos unos temen a Dios y otros no. Unos tienen la mirada puesta en lo correcto y otros no. Y eso pasa hoy día eso se está viendo más frecuentemente. Se supone que todos los hermanos estén unánimes con un solo pensar una sola mente una sola misión y visión hacia adelante para poder alcanzar la meta final y encontrarnos con Jesucristo. Pero estamos viendo que las iglesias están divididas y cada vez es más como esto así. Vemos que muchos más son los que están en desacuerdo que con los que están de acuerdo en hacer lo que es correcto. Por eso es que estamos viendo algunas iglesias que están cambiando su forma de ser que empezaron en unas raíces humildes sencillas y se han vuelto grandes y se han vuelto poderosas y monetarias financieramente estables y estamos viendo que han cambiado todo lo que empezaron para estar de acuerdo con la gran mayoría. Aquí vemos diez hermanos en oposición de la misma forma ¿verdad? Desde que vendieron a José en oposición a la misma forma de pensar de José. Todos están criados por el mismo hombre. Todos se les predica lo mismo. Todos se les enseñan las mismas cosas sobre Dios. Se les enseña lo que es servir a Dios pero solamente uno uno ha mantenido a pesar de todo lo difícil todo lo malo todo lo que ha perdido y todo lo que ha sufrido ha mantenido su mirada en Jehová mientras los otros diez que quizás empezaron bien desde niños fueron descarriándose descarriándose y cada cual tomando sus caminos. Vemos que Judá se acostó con su nuera pensando que era una ramera. Vemos que Simón y Levi mataron a todos esos hombres después que violaron a su hermana Dina. Rubén se acostó con la mujer de su padre. Vemos todas estas cosas pasando y todos son hijos del mismo hombre a quien Dios se le apareció al mismo hombre que luchó con Dios al mismo hombre que levantó al tal al Señor y sacrificó y ha visto a Dios y ha hablado con Dios y él le ha contado esto a sus hijos y le ha enseñado el camino pero 10 se descarriaron 10 estaban tomando su propio camino 10 quisieron hacerle daño a uno de sus hermanos inclusive hasta matarlo todo porque la Biblia misma lo confirma dice muchos serán llamados pocos serán los escogidos las iglesias están llenas tristemente hay muchas iglesias llenas y es triste porque se ve los frutos de muchos que no son los adecuados son los frutos que van a llevar a la destrucción y uno siente por esas personas porque uno ora por ellos por sus hermanos y uno trata de razonar pero como que no no quieren escuchar pero al fin y al cabo la salvación te va a tocar a ti luchar por tu salvación con temor y temblor no importa quien esté ahí no importa lo que te hagan no importa lo que pase te toca a ti luchar por lo que es tuyo y hay que tomar esto en serio y estos hombres no habían tomado eso en serio ya han pasado años y seguían con el engaño de que una fiera se comió a su hermano y que estaba muerto años y el padre no sabe nada y siempre diciendo nosotros somos honrados se justifica nosotros somos hombres buenos no somos así pero no dicen todas las cosas pero lo que ellos no dicen y lo que los demás no saben Dios lo sabe y el enemigo que anda por ahí mirando también lo sabe y lo puede usar en contra de uno así que no piensen que las paredes como dicen por ahí no tienen oídos porque están escuchando y Dios está mirando tu corazón la intención quizás te escape quizás engaña a todos los hombres de esta tierra pero Dios no puede ser burlado Dios no puede ser engañado no te va a salir bien así que mi palabra de aliento en este día con este estudio es que pongamos nuestra mirada en Jesús porque solamente a través de Jesucristo vamos a poder llegar al Padre Él es la puerta Él es la vida Él es el camino así que examinémonos a ver si tenemos las prioridades correctas y si las cosas que hacemos las estamos haciendo con el corazón y el propósito y el motivo correcto porque si no es así van a ser muy malas las noticias que recibirás en el día de juicio cuando se te diga apártate de mí que no te conozco va a ser un día triste así que luchemos todos por esforzarnos por asegurarnos de que estemos caminando justo y rectamente ¿cómo hacemos? eso a través de el estudio metódico de la palabra a través de la oración a través del ayuno cuando uno está pasando por pruebas difíciles para que Dios nos ayude y nos libre de esas pruebas porque solamente así vamos a poder ser fortalecidos porque el enemigo viene a derribar a cada uno de nosotros con toda su fuerza con todo su ejército porque el tiempo es corto es tan fácil mirar hacia ahora mismo en este mes de junio aquí en los Estados Unidos es tan fácil ver como están celebrando el homosexualismo porque es el día o el perdón el mes dedicado al homosexualismo inclusive se llama orgullo pride una de las cosas ¿verdad? antes de la caída viene la soberbia viene el orgullo y ellos se identifican así de esta forma en este país y esto es lo que promueven el orgullo pero ¿cuántos saben que por el orgullo Satanás fue desterrado del reino de los cielos por querer ser más que Dios por querer sentirse que él era mejor que nada el orgullo destruye todo y no sé cómo la gente se enorgullece por hacer abominaciones contra Jehová solamente recuerden qué pasó en Sodoma y en Gomorra fue horrible y vendrá un día peor que ese eso nomás fue una nación lo que viene es para toda la tierra próximamente así que estemos listos sigamos hacia delante pongamos a Cristo a Dios y esa cruz delante y sigámoslo continuaremos el estudio de la semana que viene si Dios así lo permite y nuestra hermana Sonia tienes algo que aportar o quieres añadir algo que haya visto así que esté pasando que hable mucho de lo que estamos estudiando bueno la historia deja mucho que decir de la mentira una mentira trae otra y otra y otra hasta que se vuelve un enjambre y lo triste es que la mentira destruye a quien la dice y a los que están hacia el red así y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre amén buenas palabras gracias por eso si nos puede despedir en oración buenísimo Padre te pedimos que perdonemos nuestros pecados adiós en el Señor gracias por el estudio y por la hermosa de bien entendimiento dale así también a todos los que escuchan este estudio para que ellos también puedan comprender tu mensaje Señor y que puedan venir a tus pies para que puedan ser salvos todos te lo pedimos Señor en el nombre de tu madre Jesús amén amén Dios bendiga